Bueno, es un motor 100% eléctrico, tenemos 115 caballos de potencia y tenemos 3 modos de conducción. Bueno, primero arrancamos. La forma de saber que estamos arrancados, como no suena absolutamente nada, es que la aguja se pone en posición vertical. Esa es la única forma de saber que estamos arrancados. Tenemos 3 modos de conducción, como te comentaba. En eso influye sobre todo la autonomía, que nos va a entregar de primera, sobre todo porque estos 3 modos afectan a la potencia. Entonces nos va a ir reduciendo la potencia. Empezaremos con el modo normal, en el que tenemos los 115 caballos de potencia. El modo eco, que nos reduce un poco la potencia del aire acondicionado y nos reduce el motor de 115 caballos a 90. Y el modo eco plus, que nos quita directamente el aire acondicionado, si te has percatado, nos apaga el aire acondicionado directamente y nos reduce la potencia de 75 caballos. Entonces en este modo es el máximo que tenemos autonomía. Hemos subido a 159 kilómetros cuando en el modo normal teníamos 137, ¿vale? Esto con las baterías en 100% nos daría una autonomía de 195 kilómetros cuando esta mañana, cuando hemos arrancado, nos daría una autonomía de 195 kilómetros de conducción, ¿vale? Entonces, luego, sin que afecte a la potencia, ¿vale? Que simplemente sea en el normal, con el eco plus, estos sistemas los podemos activar. ¿Tienes el peso del pie? No sé si, ¿no? Vale. La posición D. Esta posición D aquí sería una posición normal, simplemente sería como una automática normal en directa, 115 caballos de potencia, soltamos el pedazador y el coche no... O sea, recupera un poco de energía, pero, pero, prácticamente normal. Si empiezas a activar la palanca hacia ti, vemos que en la pantalla nos pone recuperación nivel 1, recuperación nivel 2, recuperación nivel 3. Tenemos tres niveles en la posición D. Entonces, si quieres, si no te importa, ponme un modo de taxi, pero si vayas a pasar algún otro coche o lo que sea, ya si no molestamos a nadie. Ya cuando termine de contártelo ya nos vamos. A partir del modo de recuperación 2, bueno, hacia ti se activan, nos van subiendo y hacia la derecha van bajando. Entonces, a partir del modo de recuperación 2, en el momento que nosotros soltamos el pie del acelerador, el coche retiene, bueno, a partir del 1 también, pero retiene más. Entonces, para avisar a los que vienen por detrás, a los conductores, se activan las luces de freno automáticamente. A partir del nivel 2, del 3 y del sistema B, que es el sistema de recuperación total. El B en todas. El B, sí, es que el B solo tiene una posición. D tiene 3, tendría 4, que tendría la normal y luego los otros 3 modos de recuperación y el B que se activa empujando para abajo y si queremos volver al D igual, es para arriba o para abajo. Entonces, el B es el modo de recuperación total, que es el que más recupera la energía, también es el que más nos retiene. Entonces, ahora te vas a dar cuenta como cuando vamos en el B, en el momento que sentas el pie del acelerador... Casi se para el coche. No, no te llega a parar porque sería muy peligroso, pero... Retiene como para que puedas llegar a un semáforo sin tomar el freno. Sí. Sí, sí, sí. O sea, si vas con tiempo, sí. Yo ayer lo he hecho bajando en Génova, desde el semáforo del juzgado, bueno, antes del juzgado hasta Colón, bajé con el sistema B y no tuve que pisar el freno. Entonces, en ese sentido vas jugando. Te cambia la forma de conducción, pero vas jugando con eso. Entonces, vamos a empezar en el modo D normal, normal, ¿vale? Para que veas con los 115 KV de potencia, para que veas cómo va el coche. Y en función de eso, ya vamos cambiando los modos de conducción para que veas cómo retiene. Desde la última carga, aquí tenemos el consumo, único que en vez de, claro, son kilovatios. Te lo puedes restablecer desde la última salida, entonces lo vas viendo desde la salida, 22 KV por salir, cálculo total, entonces es el general que tiene. 17 KV por 100 kilómetros. Esa es la media que tiene el coche, de todo, desde los 44 kilómetros, 24 horas de marcha, a 17,4 kilómetros a 100 kilómetros. Vale, esto lo puedes ir viendo y esto luego en menú, lo vas estableciendo. Este, has visto que, bueno, tiene bastante fuerza el coche. 115. Te lo se entrega desde el primer momento. Entonces, vamos a cambiar al modo de recuperación nivel, vamos, nivel 2. Vamos a ponerlo. Yo no notaré nada hasta que no sueltes el pie del acelerador. Eso es. Te ha ganado solo el pie del acelerador. Lo que no tiene es arrastre, ¿no? O sea, esto no, el solo no se mueve si levantas el pie. No. No. El GT si lo tiene. Sí. Estás notando ya cómo te retiene, ¿no? Tú puedes jugar. Vas jugando. Tú puedes jugar tú a tener, a llevar al semáforo y... Sí. Esto está muy bien. Y poner el B para el B. O pones el D. El D3. Sí. Pero vamos, que si lo llevas en la B normal, a nivel potencia no te afecta nada, no te pierdes nada y simplemente es reducir. Y si no quieres que te reduzca tanto, no saltas tanto el pie del acelerador. Eso es. Entonces, vas jugando un poquito con eso. Sí, el acelerador te sirve de freno. Claro. Vas jugando un poquito con eso y ya está. Entonces, al final, el freno te pierde. Claro. Al momento que estamos con el sistema de recuperación total, vamos recuperándole kilómetros. Y una cosa, es que siempre lo tengo puesto en esto, más que nada, me gusta verlo cuando, sobre todo, tenemos este modo de recuperación, que es el flujo de energía. Sí, va recuperando. Claro. En el momento que sueltas, pues vas viendo con estas flechas verdes, nos indican que el coche va recuperando energía. Sí. En el modo Eco Plus, te lo voy a cambiar. Sí, sí. Te voy a poner el Eco Plus para que veas cómo. Pierde. Ahora, dale gas. El tirón. Se nota bastante. Es que nos acaba de quitar que 40 caballos. Nos han quitado 40 caballos. Caballos han cambiado de autonomía, 150. Claro. Paola, te voy a poner la fila entre慢adas, ahí la Opera, arren. Bien.